Hola, soy el abogado Nicholas Alcock, el dueño de Alcock y Sociados. Tenemos aquí más de 20 años de experiencia y hemos atendido muchos casos de robo en Arizona. Y si tiene un cargo de robo, aquí estamos para servirle. El número 602-989-5000. La consulta es completamente sin costo y queremos ofrecerle respuestas a sus preguntas y información que usted necesita. Otra vez 602-989-5000, cualquier caso de robo en Arizona. Alcock y Sociados, peleamos a ganar.